¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a seguir trayendo más videos épicos de todo este tipo de cosas que están pasando ahorita en la comunidad de Roblox chicos Ya saben que este juego la verdad está súper padre Y pues nada chicos, ya saben que este es el Twitter de Grefg chicos Grefg, para los que no sepan, es un hacker muy famoso que fue baneado hace unas semanas de Roblox chicos Un hacker que estuvo, básicamente se puede decir que estuvo atacando muchos servidores importantes y todo eso Y como pueden ver chicos, él solamente sigue a uno, que es su amigo que se llama Tequincy Y pues nada chicos, esto está un poco salido normal, incluso ya le traté de enviar mensajes y también le envío unos tweets Pero él solamente como que nos ignora y pues está en su rollo El caso chicos, es de que a cabo, ya saben que él escribe así como tipo códigos La verdad es de que está súper loco chicos, como pueden ver, escribe cosas súper raras Realmente muy pocas cosas se escribe así en inglés Y pues ya saben que estos hackers pues hablan en códigos binarios El caso chicos, es de que con estos códigos nosotros lo que podemos hacer es traducirlos Vas a decir, Android, ¿cómo lo puedes traducir? Pues chicos, acabo de encontrar una página chicos, la cual nos ayuda a traducir Esta se llama road13.com Y esta página chicos nos puede traducir todos los códigos de hackers y todo eso Como pueden ver chicos, ellos se mandan códigos, cosas así súper extrañas Y pues como les digo chicos, o sea, vamos a empezar a traducir, vamos a ver qué podemos encontrar Y pues de una vez también les quiero comentar chicos a toda la gente que ande por acá por el video No olviden dejar su like chicos para seguir trayendo más videos épicos y suscríbanse que esto se pone bastante genial Y bueno chicos, por acá voy a abrir el traductor y pues vamos a empezar con esto compañeros Pero bueno, vamos a ir al Twitter de él chicos, vamos a recargar la página para que miren que esto no está editado Es la página real como pueden ver Y pues él solamente sigue a este que se llama Teconci Y aquí hay cosas súper raras de su perfil y todo eso Así que chicos, vamos a lo que voy a ir diciendo copiar este mensaje chicos que Greg le dio retweet Y pues vamos a venirnos por acá chicos a la road y vamos a pegarlo chicos Como podemos ver esto lo va a empezar a traducir Y ahora como pueden ver acá está lo que voy diciendo el mensaje que quiere decir en inglés O sea, esto significa esto, está súper extraño chicos debido a que estos son Se puede decir que es como pláticas por medio de programación O sea, es algo súper avanzado chicos Y esto realmente no se puede hacer tan fácil O sea, tienes que saber muchísimo de programación Tienes que ser prácticamente un genio o ser un hacker en sí Ok, vamos a poner esto por acá chicos para la gente que no sabe inglés Y pues nada chicos, las respuestas están cubiertas en negro ¿Rol? Como pueden ver chicos, esto significa este mensaje Está súper extraño como les digo Vamos a estar investigando un montón de esto Como les digo, quedan invitados todos los que están aquí en el video chicos Quedan invitados al directo de hoy Va a estar más tarde aquí en el canal Para que se enteren de básicamente este directo No olviden seguirme en Twitter chicos Mi Twitter es justamente este chicos Vamos a ver por acá Como pueden ver este es mi Twitter chicos Para si me quieren seguir Aquí aviso cuando me inicio el directo Incluso también se pueden suscribir al canal Para que no se pierdan el próximo directo Que va a estar súper loco chicos Esto ya, o sea, descubrimos una cosa súper loca Ok, vamos a venirnos por acá chicos Y vamos a traducir este Y pues hay unas cosas que no se pueden traducir Como pueden ver aquí hay unas cosas que Son diferentes niveles se puede decir Y yo no sé cuál en sí se puede traducir Como pueden ver este no se puede traducir Es que son diferentes niveles que ellos utilizan Está súper extraño Realmente yo no les puedo decir Cómo es de que son estas cosas El caso es de que son cosas súper extrañas Las cuales ellos hablan mediante códigos de hackers Cosas así chicos La verdad es que está súper extraño Ok, vamos a venir para acá Y me equivoqué Ponemos esto por acá chicos Y vamos a ver si lo puede traducir Como pueden ver Hay unas cosas que sí se puede traducir Y otras cosas que no chicos Debido a que ya saben chicos De que los diferentes hackers En sí Pues utilizan diferentes niveles O son diferentes encriptaciones Cosas así Cosas súper raras chicos Y pues nada chicos Vamos a lo que estoy diciendo Venir para acá Y vamos a pegar esto chicos A ver si lo puede traducir Y vamos a venirnos para acá Y como pueden ver chicos Este no se puede traducir Este se tiene que cambiar de nivel Como pueden ver Tienen diferentes niveles Rot3 Rot sabe qué Pero en sí Como pueden ver chicos Se pueden traducir algunas cosas Como las que traducimos al inicio Ok, vamos a venir para acá Y vamos a ver si podemos traducir esto chicos Esto parece ser de que se puede traducir Así que vamos a venir para acá Venimos acá Copiamos esto Lo pegamos Y pues vamos a ver Qué significa Como pueden ver Vamos a intentar con otro Ponemos uno Como les digo chicos Cada esto tiene significado En diferentes niveles chicos Ponemos Rot13 Y pues cambia el significado Como pueden ver chicos Y pues en sí No sabemos si este sea otro idioma A ver Dejen solamente Pongo esto por acá A ver si es un idioma O algo Lo ponemos por acá Dice Y lo vamos a poner No, en sí No se puede traducir chicos Pero en sí Algunas cosas se pueden traducir Y están súper locos Vamos a ver si podemos Traducir esto Esto tiene significado Como les digo Mucha gente piensa Que solamente pone esto Como para asustar Como así Como que le pega el teclado Yo también pensé eso Incluso Pero realmente no chicos Si tiene significado Como podemos ver ahorita Si algunas cosas Se pueden traducir Y esto está súper loco chicos Como pueden ver Este es un link ¿Lol? Este es un link chicos Este es un link Miren acá Está súper extraño Miren Y este es un link finalmente A ver vamos a ponerlo Por acá chicos Creo que A ver vamos a Poner esto A ver si no pasa nada extraño A ver vamos a ver Vamos a ver si carga ¿Lol? Oh mira lo tumbaron Miren miren chicos ¿Lol? Miren este Este emoticón Nunca Nunca lo había visto chicos Nunca lo había visto Hay uno que está en blanco y negro Pero este Está súper extraño chicos Como que banearon esa página Como les digo chicos Aquí pueden descubrir bastantes cosas En sí Como les digo Yo no sé utilizar esta página Esta página pues en sí Es para encriptar Pero se puede decir Que es como un tipo de diccionario chicos Es lo que les quiero explicar Este es como un tipo de diccionario El cual puede traducir Algunos idiomas Hackers Y todas esas cosas Pero en sí No traduce todo ¿Por qué? Porque es como A veces hay diferentes formas de hablar Y todo eso Y no termina de traducir todo Como pueden ver acá Y estos son unos tipos de palabras Súper raras Y yo la verdad no lo entiendo Incluso si nosotros venimos para acá chicos Si lo ponemos en el traductor Esto no es un idioma Es un idioma hacker Como pueden ver chicos Lo ponemos en inglés Español Le ponemos acá a detectar idioma Y no O sea No No significa nada Se puede decir O sea Es como Y pues nada Si tú te vienes para acá Este si te da un traducción Como pueden ver Y pues nada chicos Como les digo La verdad es que esto es súper loco Les quería enseñar esto Que básicamente Vamos a intentar sacar Lo que viene siendo Todos los planes malévolos Que tienen ellos Si quieren ustedes ver Todo esto que vamos a hacer chicos En el directo De más al rato Pues básicamente les pido Que se suscriban Dejen su like chicos Y si yo veo un montón de likes Lo voy a traer más pronto Así que no olviden Dejar su like a este video Suscríbanse Síganme en Twitter Como les digo chicos Tengan mucho cuidado con esto Que la verdad Es que si realmente son hackers O sea Está súper loco chicos Pero bueno No olviden seguirme en Twitter Suscribirse al canal Ya saben que se agradece muchísimo A toda la gente Que está apoyando todo Y chicos como les digo Espero verlos El día de hoy En el directo aquí en el canal Ya saben Suscríbanse al canal Para que les envíen la notificación Activen las campanitas Notificaciones Y ya saben que yo en todas las redes Notifico cuando estamos iniciando un directo Para que pues Si es el caso de que tú Me sigues en Twitter Y en YouTube O cosas así Estés pendiente Así que chicos como les digo Los espero más al rato Esto sea súper loco Acabamos de descubrir Algo súper extraño Y pues vamos a seguir traduciendo En el directo Vamos a ver que hacemos A ver si podemos traducir Algunos mensajes de ellos Para ver si podemos encontrar Sus planes malévolos Así que chicos yo me despido Espero que les haya gustado Muchas gracias por ver el video Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Hey tú no olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar las notificaciones Para que seas el primero En enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition ¡Gracias! ¡Gracias!